Una nueva experiencia. La reconocida empresaria de Pérez Celedón, Hilda Sedeño, dio a conocer su más reciente trabajo. Se trata del libro titulado Relatos de Pobres, Soñadores y Putas. En una actividad que se realizó en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, en compañía de familiares y amigos, fue presentada la obra. Tengo algún tiempo de estar escribiendo notas y en algún momento tomé la decisión de hacer un compendio de relatos de los caminos de polvo y piedra que hemos pasado nosotros los habitantes del sur e incluyendo algunos personajes que abrieron brecha en este cantón. Así que he realizado una recopilación, más que todo, de anécdotas, de momentos vividos por la población. ¿Cómo se titula esta obra literaria? Bueno, el nombre se las trae. En realidad se llama Relatos de Pobres, Soñadores y Putas. Es lo real, lo que vivimos día a día y no podíamos dejar de lado a todos los personajes. He querido como sacar ciertas personas que nos han marcado en la vida. Para ella, este es un sueño hecho realidad. ¿Es un proyecto hecho realidad? ¿A usted le gusta escribir? Toda la vida me ha gustado garabatear, digamos. Pero... ¿Pero en gran forma? Digamos que sí, porque me he visto impulsada por diferentes personas de acá que me han solicitado que por favor escribiera algo de lo que... Que lo hiciera en un libro. Y entonces, pues sí, este es el libro y sí me gusta escribir. Vamos a ver cómo lo recibe la población, porque en realidad pienso que tiene muchas historias nuestras. ¿Después de esta obra literaria vendrán más? Vieras que cuando uno inicia y se vuelve atrevida con estas boconadas de escribir lo que sea sin miedo, porque tal vez menos joven no me atrevía a hablar tanto. Ahora no me da miedo hablar. Entonces, siempre con un respeto a la población, porque pienso que el vocabulario no debe de ser grosero, no debe lastimar. Y ya tengo por ahí en camino otra obra. Doña Hilda es un amante de la escritura, por lo que afirma que este libro fue un gran logro. Yo tengo tiempos, años de venir escribiendo relatos y ahora yo tomé algunos de los relatos que tenía y me los traje, los amplié y agregué otros más dentro de la obra. Así que lleva años. No obstante, la situación de pandemia que tenemos, pues me dio tiempo para madurar la idea y hacer la realidad. ¿Podríamos conocer el costo, Doña Hilda? Bueno, ya está, ya sale la luz pública y el costo, ¿y dónde se puede comprar? Pues sí, tiene un costo de 10 mil colones. Lamentablemente en el país no tenemos un apoyo para poder hacer o realizar unas obras que sean de mucho valor en el costo. Si usted está interesado en adquirir este libro, tiene un costo de 10 mil colones y la puede contactar por medio de WhatsApp al 83 82 67 12.